Betel Televisión Online presenta para que nuestras bocas, Señor, para que nuestras bendiciones suban delante de Ti, Señor, agradables, Señor, Dios mío, esta tarde, Señor, ponemos delante de Ti todas nuestras necesidades, Señor, todo lo que tenemos, nuestras gratitudes, Señor, Dios mío, todo, Señor, problema, angustia, dolor, pesar, Señor, también ponemos delante de Ti, Señor, enséñanos en nuestros tiempos, Señor, a buscar en Tu presencia, Señor, aviva el fuego, Señor, en Tu Iglesia, aviva el fuego, Señor, en los que te buscan, Señor, Padre, según Tu propósito, según Tu voluntad, Señor, Dios mío, esta tarde, Señor, mostramos el progreso de Tu Pilar, Señor, en medio de nosotros, Señor, como ha sido día a día en nuestras vidas, Señor, Señor, Dios mío, Tú ministra en nuestros espíritus, a cada uno según su necesidad, Señor, ministra en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, nuestros sentidos, los ponemos a disposición Tuya, Padre, Señor, esta noche, buscamos de Ti, de Tu presencia, de Tu respuesta, Señor, Dios mío, en Tu palabra, Rey, nos declaramos necesitados de Ti, Señor, necesitamos, Señor, Señor, adorarte, Señor, a poder, Señor, reclamar, Señor, que Cristo vive, Señor, que Tú, la verdad, Señor, has hecho algo en nuestras vidas, Señor, que es real, Señor, tal que vive, Señor, que reina, Señor, muchas gracias, Señor, Padre, esta tarde de Ti, Señor, Dios mío, rendimos gloria, honor, Señor, y alabanza, esperamos, Señor, que Tú la recibas, Señor, Señor, Dios mío, rendimos gloria, Señor, a Ti, en el nombre de Jesús, Señor, comienza, Señor, a abrir nuestra boca, Señor, a nuestros corazones, Señor, comienza Tú, Señor, a tratar nuestra vida, Señor, Padre, míralos, Señor, y estamos aquí, buscándole Tu presencia, buscándole Tu espíritu, Señor, Dios mío, Señor, Señor, oye nuestra voz, Señor, alabanza Tu amor, Rey amado, Señor, Espíritu Santo, muévete, Señor, con libertad, en el nombre de Jesús, Jesucristo, Señor, gracias, Señor, porque hoy nos quieres decir, gracias, Señor, Dios mío, porque nos contaste, Señor, entre los justos, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, Dios mío, porque Tu sangre nos ha cubierto, Señor, Padre, por Tu un día caminábamos los sentimientos, Señor, y Tu presencia nos alcanzó, y Tu luz, Señor, Dios mío, nos llenó, Señor, apresura Tú los pasos, Señor, de quienes deben estar aquí, Señor, apresura Tú, Señor, Dios mío, los corazones, Señor, ábre los caminos, despejalos, Señor, Padre, y quienes deben estar aquí, no lo están, Señor, Tu Espíritu sea ministrándolos también, Señor, oramos por ellos, Señor, para que en la dificultad Tu presencia esté, Señor, oramos por ellos, para que en la confusión Tu presencia esté, Señor, en el nombre de Dios Jesús, Tú recibe la gloria, Señor, y toda la alabanza a Ti, Señor, amén. Gracias, Señor, damos esta tarde, cuántos se alegran de estar acá, cuántos han venido a brindarle una adoración, han venido en condición de estar en la casa del Señor, amén, aleluya, vamos a adorar al Señor, amén, aleluya, y si usted no pudo orar esta noche, porque tiene dificultades, problemas, que no le permitieron orar, por medio de la alabanza, también puede usted, permita una comunión con el Señor, amén, amén, vamos a adorar al Señor, un rato. ¿Qué es el Padre número 30? ¿Qué es el Padre número 30? Dice, vanidad, palabra mentirosa, aparta de mí, no me despobrezcan mis riquezas, manténme de tal necesaria, No sea que me sacie Y te niegue Y diga ¿Quién es Jehová? Porque siendo pobre, urte Y blasfeme Al nombre de mi Dios Aleluya Que no basta Señor Jesucristo Un solo candidato De esta casa Conovir una palabra Señor Con compañía de culto Señor Señor que es una vida Rectida de tu misión Y adoramos en este día Señor Queremos entregarme Nuestras vidas A ti Señor Señor No basta No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario Es necesario Morir No basta Señor No basta solo con soñar No basta solo con pedir Morir No es suficiente No es suficiente Solo con querer Morir Es necesario Morir Señor Dame tu vida Esa clase de vida Esa clase de vida Esa libertad Dame tu vida Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Solo para ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir solo para ti No es suficiente No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario Morir No basta solo con soñar No basta solo con soñar No basta solo con pedir No es suficiente, solo con querer perder, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Y aducine en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Para mí, Señor, yo quiero vivir solo para mí, yo quiero vivir solo para mí, yo quiero vivir solo para mí. Señor, yo quiero vivir solo para mí, yo quiero vivir solo para mí, yo quiero vivir solo para mí. Yo quiero vivir solo para mí, yo quiero vivir solo para mí, yo quiero vivir solo para mí. Señor, yo quiero vivir solo para mí, yo quiero vivir solo para mí, yo quiero vivir solo para mí. Señor, yo quiero vivir solo para mí, yo quiero vivir solo para mí, yo quiero vivir solo para mí. Dame tu vida, Señor, yo quiero vivir solo para mí, yo quiero vivir solo para mí. Dame tu vida, dame tu vida, dame tu vida. Esa casa, dame tu vida, dame tu vida. Dame tu vida, dame tu vida. Resucítame de ti Yo quiero vivir solo para ti Dale tu vida Esa es la ser de ti Dale tu vida Yo quiero vivir Solo para ti Dale tu vida Resucítame de ti Yo quiero vivir solo para ti Señor Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Debería ser así una necesidad de todos los ojos Que todos aquellos que el Señor pagó el rezo de la cruz Que derramó su sangre por ellos Que todos los que tienen a Cristo en su corazón Debería ser un sentido, un deseo, un clamor De vivir así como aquí Bajo una vida como Dios quiere Ya no a la manera nuestra Aleluya Amén 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 Mire, yo declaro que hay una presencia del Señor Amén Si usted quiere vivir ahí O si quiere, mira desde el lado Amén Bendito sea el nombre del Señor El capítulo 8 El capítulo 8 de los romanos Del versículo 1 Al versículo 17 dice Ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Porque lo que era imposible para la ley Por cuando era débil por la carne Dios enviando a su Hijo En semejanza de carne y de pecado Y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne Para que la justicia de la ley Se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu Es vida y es paz Por cuanto Los designios de la carne son En la amistad con Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Más vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Pero si Cristo está en vosotros Vuestro cuerpo en verdad Está muerto a causa del pecado Más el Espíritu vive A causa de la justicia Y si el Espíritu de Aquel Que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Aleluya Vivirá también Vivirá también Vivirá también Vuestros cuerpos Mortales Por su Espíritu Que mora en vosotros Así que hermanos Deudores somos No a la carne Para que vivamos Conforme a la carne Porque si vivís Conforme a la carne Moriréis Más si por el Espíritu Haréis morir Las obras de la carne Y vivirá ahí Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido El Espíritu de esclavitud Para estar otra vez En temor Sino que habéis recibido El Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre El Espíritu mismo Da testimonio A nuestro Espíritu Que somos hijos de Dios Y si hijos También herederos Aleluya Amén Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Jesús Si es que padecemos Juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Amén Vamos a orar al Señor Mientras usted En medio de la alabanza Va meditando En esta su palabra Mientras usted En medio de la alabanza Va ahora Ruñando esta palabra Masticándola Amén 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 Aleluya Gloria a Dios Bendito a su nombre Es en tu altar Donde quiero siempre Habitar Yo no puedo Lejos de ti Estás Estás Todo mi ser Todo mi ser Lo mostro a pedir Solo quiero Obedecer Obedecer Señor En mi vida En mi vida Ven Lléname De ti Que recose Mi corazón De alabanza Permanecer Permanecer En su altar Es mi mayor necesidad O es lejos de ti No soy nada No soy nada No soy nada No soy nada Sin tu sol Es en tu altar Es en tu altar Donde quiero siempre Habitar Yo no puedo Lejos de ti Estás Todo mi ser Todo mi ser Lo mostro a De ti Solo quiero Obedecer Y serte fiel Hoy Hoy te busco Desesperadamente Te necesito Señor De mi vida Ven Lléname De ti Que recose Mi corazón De alabanza Hoy Te busco Desesperadamente Te necesito Señor De mi vida Ven Lléname De ti Que recose Que recose Mi corazón De alabanza Te desesperado Permanecer De alabanza De alabanza Pues lejos de ti, no soy nada Hoy te busco desesperadamente Te necesito Señor, en mi vida Ven, quédame de ti Que arregloce mi corazón Ven al avanzar Permanecer en su altar Es mi mayor necesidad Pues lejos de ti No soy nada Es en tu altar Señor Es en tu altar Me quiero hablar Y no nos conviene estar en mal En su altar Porque ellos te han hablado con él Ahí en ese lugar Usted puede expresar su gratitud hacia él Gracias Señor Quiero decirte este día Que escuches las palabras Que hay en nuestro corazón Considera Considera A la voz de mi clamor Rey mío Y Dios Y Dios mío Y de mañana me presentaré Y de mañana me presentaré Delante de ti Y de mañana me presentaré Y de mañana me presentaré Esperaré 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 Aquí tú hables a mi vida Esperaré tu respuesta Señor Qué camino Qué camino de tomar Qué hacer Qué hablar Señor Ahí en tu presencia Dios Tú hablarás Aleluya Escucha 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 Oh Dios Mis palabras Mis palabras Considera Y de mañana me presentaré A mí Y de mañana me presentaré De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz y a ti oraré A ti oraré, de mañana me presentaré delante de ti A buscar respuestas Señor, de mañana oirás mi voz y a ti oraré De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz y a ti oraré De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz y a ti oraré Gracias Señor Quiero de mañana buscarte Cristo Y con las noches Señor Y hallar refugio en tu Señor Oír las palabras Señor Que tú tienes para mi vida Aleluya Señor Es tan necesario hermano que busquemos de Dios Es tan necesario que busquemos Como decíamos Porque no bastaba solamente con cantar No no decir con pedir Sino que es una relación con nuestro Dios Aleluya Señor Es una relación conmigo Con tu Padre Con su Espíritu Aleluya Por eso el servicio Dice este santo que se quiere mañana Se presentará De mañana me presentaré delante de Dios A oír la voz de Dios Aleluya Por que me arrepentirás Escucha Señor Escucha Señor mis palabras Considera en Dios Aleluya Gracias Jesús Aleluya De mañana me presentaré delante de ti De mañana oír la voz de Dios Señor Y a ti dolaré De mañana me presentaré delante de ti De mañana oír la voz de Dios De mañana oír la voz de Dios Y esperaré delante de ti De mañana oír la voz de Dios De mañana oír la voz de Dios Levántele su voz Señor ¿Qué es lo que quiere? Aleluya ¿Qué es lo que quiere? Señor Aleluya Quiero que me cambies Cristo Quiero ser un siervo tuyo Eso es lo que quiero Señor Aleluya Que tú saques de mí Lo que me impida ser tu altas Aleluya Mi Dios Es libre para adorarte Aleluya Aleluya Quiero adorarte Quiero adorarte Mi Dios Y seguir adorarte Señor Aleluya 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 Deja esa voz Aleluya Si Señor Que tú te exaltes Señor Aleluya 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 Que tú te exaltes Aleluya 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 oh gran cojero tú vives hoy y vivirás coronate con mi alabanza tu nombre es el vencedor al orden de su gran trono me mostraré voy a ti tu reina sobre principados sentados a la diestra de Dios exáltate oh gran cojero tú vives hoy y vivirás y vivirás coronate con mi alabanza tu nombre es el vencedor exáltate oh gran cordero tú vives hoy tú vives hoy y vivirás coronate coronate con mi alabanza su nombre su nombre es el vencedor su nombre es el vencedor exáltate 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 tú vives hoy y vivirás y vivirás coronate con mi alabanza su nombre es su nombre es el vencedor su nombre es exáltate 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 tú vives hoy y vivirás y vivirás coronate coronate con mi alabanza su nombre es el vencedor 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 de esta lucha tremenda de este combate que a veces es casi a muerte diríamos y yo creo que a muerte porque en realidad el Señor nos llama a que la carne muera aleluya esta lucha tremenda que tenemos diariamente hermano a veces segundo a segundo con esta calma con esta lucha espiritual que tenemos hermano que cuesta tanto a veces tener un desenlace exitoso o a veces un desenlace de fracaso nosotros no podemos cumplir si no podemos porque la carne nos vence aleluya cuéntate aquí entonces en el reciclo 12 yo creo que habla algo que es muy relevante para usted y para mí pero usted debe de prestar atención grabarlo en su corazón anotarlo si es preciso ¿verdad no? pero dice que nosotros no somos deudores a la carne aleluya porque si fuéramos deudores tendríamos una deuda con la carne le deberíamos algo con lo cual deberíamos trabajar para ella amén y deberíamos de ser esclavos de ella aleluya y entonces no somos deudores a la carne la carne no nos puede vencer no podemos andar por ella porque no somos esclavos de ella no le debemos nada aleluya ¿qué le debe usted a la carne? ¿hizo algo bueno la carne por usted? ¿le dio voz? ¿le dio felicidad? no nada no dio la carne sino dio puro sufrimiento por el mal amén puro fracaso no dio aleluya amén entonces ¿cómo podríamos volver a ser esclavos de la carne? aleluya aleluya no se puede porque sería volver a la condición que estábamos de fracaso de despotismo de orgullo de todas esas cosas que la carne nos da continuamente aleluya la carne no nos dio nada bueno como para agradecer como para ser agradecida que bacano nada bueno me dio solo de los ocho me coge uno bueno para nada es tanto que dice palabra dice que Dios tiene que llamar a los bien y menospreciados del mundo o sea a ese grado estábamos menospreciados del mundo amén entonces nos dio pura angustia puras debilidades hermano nos dio un puro fracaso la carne no había nada bueno que nos diera no tenemos nada de quejas de quejas darnos para decir no estos fueron los logros de la carne claro si en realidad cuando llegamos a pensar en eso nos damos cuenta que éramos un paquete entero de fracasos entonces el versículo 13 dice pero si nosotros viviéramos por la carne morimos porque la carne es el resultado de ella no es la vida es la muerte es una horrible condenación amén Dios quiera que el Señor pueda esta noche ministrando al respecto de esto pero en el fondo en realidad usted y yo nosotros esta lucha tremenda que tenemos con ella es un combate diario permanente y muchas veces no tenemos forma de ganarle y termina venciéndolo hermano a muchos hijos de Dios a muchos pueblos de Dios termina venciéndolo aleluya amén nos vencen no aplanta esta lucha que tenemos siempre nos quiere dejar atrás la carne siempre nos quiere dejar allí en el reposo cuando ella nos gobierna siempre la carne es un impedimento para adorar a Dios es un impedimento para rendir la vida a Cristo y cuando dice impedimento quiere decir que en realidad es como un bloque de acero que tiene delante usted que no lo deja aleluya amén le apaga el deseo de estar en la iglesia le apaga el deseo de servir a Cristo le apaga el deseo de hacer las obras de Dios hace ese gran un emparecimiento propio una deshonestidad amén y aparece un fingimiento aparece como el otro día en la oración el Señor decía aparece que hay ovejas que se visten de cordero y corderos que se visten de ovejas amén amén ¿verdad no? entonces aparece una hipocresía tremenda en realidad la gente empieza a deprimirse así es amén amén aleluya aleluya entonces empieza a aparecer como la proletumbre nosotros amén todo lo malo lo feo empieza a aparecer ahora cuando uno siempre para la carne cosecha eso porque la carne no tiene nada pues amén para ningún mundo amén 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 es una tremenda deshonestidad en la vida de nosotros una falda de la falencia amén como hablar en el chelo oscuro no tiene otra manera de ser vista gloria a dios ¿verdad? amén entonces hermanos el libro de Colosenses nos llama a que muera a los deprenados los ojos definitivamente le debo una sepolutura a los deprenados amén aleluya pero ahí explica y dice ¿y qué es lo de deprenados si no son la envidia los celos las congiones las fornicaciones los adulterios amén amén la impureza los malos deseos amén lo impuro es algo puro es algo es algo impurado amén no es puro cuando tú me dices que me amas y que me das lo mal eso no es puro eso no es honesto eso es muy deshonesto aparecen los malos deseos no me importa lo que te pasa a ti no me interesa como malas cosas amén no me preocupa la vida de mi hermano no me preocupa la obra aparecen los malos deseos cálales para llamar ah se levante y quizá esta oración que dicen baja de él claro amén 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 entonces dice el versículo 7 en este capítulo que leíamos dice que el ocuparse de la carne en realidad es muerto amén y de verdad es muerto se apaga la vela amén apaga la luz es como que incluso lees la escritura y no te alumbra amén y el mensaje no te acumbre y la alabanza no es nada te acumbre amén pero dice el versículo 7 que además es enemistad con Dios amén amén y el versículo 8 dice y no agrada a Dios bendito sea su nombre quiere decir que trato de venir de estar aquí quiere decir que oro para ver si agrada a Dios quiere decir que canto alabanza si hago todo como que fuera ok y eso no habla de Dios aunque vele la rodilla si usted está está sembrando para la carne aunque vele la rodilla no agrada a Dios aunque no sé grite de un monte no agrada a Dios aleluya bendito sea el Señor porque a veces queremos agradar a Dios y queremos darle una alabanza en la carne y una oración en la carne y queremos bendecir a los demás en la carne amén amén pero bueno ponemos frío cada uno ahí tenemos salud muy bien claro voy a tratar de irlo por el lado para nos saludar claro son las manifestaciones de la carne cuando uno asombraba no sé qué es eso amén amén yo me refiero a bien con la carne amén y ya le empiezan a montar otras cosas que no son del Espíritu amén empezamos a mirar hacia la vida antigua y queremos como volver a ser esclavos de ella a las mismas de ser amigas a las mismas tonteras que te llevaron a la corrupción a las mismas cosas que nos llevaron al fracaso a las mismas cosas que eran hipócrita mentirosa como el día de la madre eso es muy hipócrita como el día del niño amén eso no tiene forma no tiene no tiene fundamento eso es es para hacer negocios amén aleluya y trabaja con su emoción carnal natural amén para provocar ese día es que usted no tiene que amar a la madre un día en el año amén es que usted no puede amar y atender a su hijo un día en el año porque es el día de un niño claro si porque es mentiroso entonces caemos en eso la palabra de Dios nos enseña que amemos a nuestra esposa que amemos a nuestros hijos que amemos y respetemos a nuestros padres eso nos enseña no nos dice el día de la madre acá es usted eso es lo que hace el mundo porque hace un negocio y tenemos nosotros una iglesia haciendo eso que el mundo hace y además creyéndolo y sintiéndose tremendamente emocionado feliz amén 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 aleluya gloria a Dios amén entonces y tenemos esta guerra como es esta carne mire hermano y no lo digo de ahí para allá si no lo digo de aquí como vencemos no tenemos forma no hay manera de lograr vencer la carne no tenemos ninguna forma verdad porque el reciclo 3 dice dice porque lo que era imposible para la ley al hombro amén porque lo que era imposible por una calza porque la carne era débil eso dice porque la carne era débil como era tan débil la carne no podía aplicar la ley no podía calzar no podía cumplir no podía hacer la ley porque era muy débil la carne amén amén aleluya la gloria a Dios 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 quiere que usted se enoje con esta palabra y no se enoje con esta palabra amén y nos vayamos taimados de aquí amén fue imposible para la carne porque ella era débil amén la carne no podía soportar la ley era imposible amén muy débil entonces para que tú vuelvas a la carne es imposible que tú puedas probar amén porque la carne es débil y la escritura siempre ha dicho que la carne es débil amén andar en la carne es una debilidad para usted para mí amén estamos expensas del mundo de las tinieblas es fácil caer es fácil enredarse en negocios de ella amén quedar enredado allí y alejado de toda gracia de todo poder de Dios amén no puede la carne cumplir la ley era imposible porque era muy débil es muy débil no busque andar por la ley porque usted no va a poder es muy débil la carne gloria a Dios es en realidad por la gracia de Jesús amén que somos salvos sí amén que podemos tener vida abundante de Dios que podemos cambiar nuestra condición es por la gracia de Jesucristo no es por la ley de usted amén para que no se enrede la carne usted porque el que hace la sobra conforme a la ley será juzgado por la ley vivirá por ella dice amén entonces hermano solo Cristo Jesús y solo Cristo Jesús es el que nos salva el que nos libra del pecado del amante de la maldad el que nos libra del destructor del que nos roba amén aleluya no es la ley de Moisés somos muy débiles para cumplirla no es que la ley sea mala es muy buena la ley hermano porque hay quienes dicen que la ley es mala no hermano la ley es muy buena es de Dios solo que la carne no puede cumplir es muy débil amén 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 no es que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo amén y cuando dice ninguna es ninguna no hace excepción amén aleluya aleluya amén amén por eso es que dice la escritura que Dios tuvo que enviar a su hijo amén aleluya está aquí hermano amén aleluya en semejanza de carne y pecado así es así lo envió amén quiere decir que él era Dios amén quiere decir que él era Dios y asumió y asumió una semejanza una similitud un parecido un igual a los hombres amén porque dice que siendo Dios se hizo carne para habitar en medio de los hombres aleluya aleluya gloria a Dios y se hizo pecado para absorber el pecado de los hombres amén sí señor él no era hombre era Dios amén amén y Cristo tampoco era pecador era santo amén y siempre fue santo aleluya les pareció a ellos que era pecador en la semejanza les pareció y tomaron dos testigos falsos para condenarlo pero bajo lo que a ellos les parecía porque él no era pecador murió en la cruz como pecador pero no era pecador aleluya él era semejante a los hombres la semejanza aleluya semejanza de pecado también pero no era eso amén porque no sé yo creo que en este tiempo se proyecta mucho chavullo mucho a los hijos de esto aleluya aleluya entonces hermano solo en Cristo tenemos nosotros salvación y él se hizo carne se hizo semejante a los hombres semejante también al pecado para que así pudiese librarnos de la ley del pecado y cumplir de él la ley del pecado y abrirle un forado a ese pecado a esa ley para que aquellos que estaban allí pudiesen tener una salida también aleluya porque el conflicto de los israelitas es que Dios era el Dios de ellos y tenía salvación solo para los israelitas pero el plan de Dios es que toda la creación era de él el hombre lo creó él y él quiere que todo el hombre proceda a la salvación aleluya entonces tenía que venir uno mayor que cumpliese la ley para que tanto judíos como gentiles pudieran ser salvos su creación fue cesarla gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre Señor entonces esta lucha que a veces nos enfrentamos en la carne este deseo de la carne que me la brincón hermano y que me pone allí entre la espada y la muralla y me deja sin salida muchas veces él me acosa porque anda como león urgente así alrededor envolviéndonos acosándonos como lo que estaba en la palabra el día domingo en la tarde en el Boca Sur esa carrera que partimos esa carrera que corrimos también el enemigo de nuestra salva lo corre con nosotros y va alrededor de nosotros dando vueltas para detenernos para impedir para ponernos una trampa para que no corramos para que no detengamos para que no salgamos la función de ese es acosarnos la vida no dejarnos tranquilos ni un momento ni un segundo aleluya a veces estamos adorando a Dios y en la puerta de la salida hermano está y en el pensamiento hoy el hermano oíste como venía de que salga la gloria sobre la vida de que salga sobre la vida amén amén y digo esas cosas siempre porque hay pensamientos más feos que eso amén amén posiblemente no es feo amén aleluya y yo no sé entre nosotros cuánto deseamos de verdad que la carne muera amén y no sé cuánto porque eso es algo de la luz amén pues no sé cuánto de verdad queremos que la carne muera y lo queremos de la carne y sus deseos y sus deseos naturales y sus deseos que corrompen le corrompen que destruyen la vida amén 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 cuánto quiere vivir en Cristo aleluya amén 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 el silencio me dice dos cosas el propio de la carne amén el ambiguo porque dice que sí y también dice que no no lo sé solo el amén suyo o el que dice antes que tú amén aleluya amén el silencio otorga claro amén amén le da permiso sí amén te autoriza gloria al Señor aleluya en la iglesia pasa mucho eso amén en el pueblo de Dios yo he dedicado en la iglesia donde tú no le sacas amén amén hace un llamado y es como que no lo hizo nada amén le dijo un mensaje tremendo y la gente se va con un pie amén estaban mirándolo de atrás con una mente calculadora amén frío naturales carnales ni la palabra de Dios provoca un efecto en ellos irá a provocar un efecto en ellos claro no hay caso amén envanecido en la carne amén aleluya y es terrible porque está bien que el mundo sea así porque no ha conocido a Cristo pero el Señor dijo a la iglesia vosotros sois plantillos de Jehová aleluya a la orilla del río de vertientes de agua viva donde el árbol no está seco está verde y toda percolada las hojas y sus hojas se miran para promedio una de las naciones en la edad por los hombres aleluya entonces como raro que dentro de la iglesia haya un silencio sepulcral claro amén amén y se lo digo en el nombre si amén amén ni una posible amén 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 solo existe una aleluya amén amén porque dice esto el versículo 2 porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley gracias Señor la única salida es la fontana amén 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 él dice que ese Espíritu hará morir la sobra de la carne de la carne gracias Señor no usted no yo así es con mucho empeño que usted haga aleluya amén con mucho que quiera santificancia gracias Señor aleluya si no el Espíritu en su vida la sobra de la carne para favorecer el Espíritu amén solo en el Espíritu de Cristo tenemos esta libertad de que las sobras de la carne mueren desaparecen y aparece el relobre espiritual el relobre espiritual el relobre espiritual el que cree las promesas el que oye la palabra aleluya 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 gracias Señor dice porque nos libra dice la ley espiritual en el versículo 2 dice en Cristo nos libra de la ley del pecado esa ley espiritual termina aboliendo la ley natural termina rindiendo a sus pies aleluya y a la muerte no prevaleció nunca más aleluya porque bajo la ley de Moisés todavía estaba el imperio de la muerte imperio significa algo que se impone sobre todo a fuego y sangre amén el imperio de la muerte hasta Cristo porque Cristo descendió a las profundidades de la tierra y allí venció completamente al enemigo y ahora la muerte es gobierno de Cristo aleluya estaba bajo autoridad del Señor amén entonces el Espíritu de Cristo es el único que puede vencer a la ley de la muerte amén por causa de la debilidad de nuestra carne por causa que nosotros no podemos lo que no fue posible para la ley por la debilidad de la carne fue posible en la cruz amén lo que la ley no pudo hacer por causa de la debilidad de la carne de los hombres dice en forma de un no es que él era un amén se hizo amén amén y dice que se subió a la cruz con voz mirando que ahora todos los que seyeron en Cristo Jesús serían verdaderamente venidos y salvos es para llenarse de la vida de agradecer a Dios y decirle gracias Señor Dios no pudo hacerlo amén nos libró del pecado de muerte si Señor gloria al Señor el apóstol Pablo en el libro de los hechos del capítulo 13 él está en Antioquía y fue al templo de Dios a la sinagoga en Antioquía amén esto es importante una vez que el sacerdote tomó el libro de la ley y de los profetas dice dice que después que leyó el libro de la ley y de los profetas del capítulo 13 de Dios de los hechos de los hechos de los apóstoles versículo 15 versículo 15 versículo 15 versículo 15 en Antioquía el versículo 15 dice y después de la lectura de la ley y de los profetas los principales de la sinagoga mandaron a Pablo a decirle varones hermanos ¿ustedes tienen alguna palabra de exhortación? o sea ¿ustedes pueden hablar algo más profundo que la que? amén amén y los profetas si eso viene de Dios amén y los profetas de Dios ¿ustedes pueden desventar esto? ¿qué no pueden hablar de esto? amén ¿cuál es la exhortación que ustedes podrían darnos a nosotros los judíos los hebreos en la sinagoga? amén leanse en cada cinco versículos hasta el 40 hasta el 41 amén pero no dejen de escuchar lo que el Señor quería hablar de ahora eso le hable en su casa amén amén está aquí entonces el apóstol Pablo sí dice tengo unas cositas que decir amén el Señor no es ministro a decirle algo diría yo ¿no? amén entonces y él hace una síntesis del antiguo testamento muy tremenda desde Abraham Moisés los profetas la ley y todo esto que significa el antiguo testamento amén aleluya amén entonces le explica todo eso y termina termina explicándole el evangelio de la salvación el evangelio de Jesucristo y termina él diciendo que que en realidad la ley de los profetas sí son de Dios pero la carne no podía cumplir eso es imposible porque la débil por eso Dios le había enviado a su hijo a Jesucristo amén el semejanza de hombre y de pecado amén aleluya para que él pudiera vencer esa ley cumplirla que Jesucristo dijo yo no he venido a anular la ley de Dios he venido a cumplirla amén amén entonces ahí le habla de este plan de salvación tan grande gloria al Señor amén el versículo 39 bueno y ahí dice hermano que que los gentiles escucharon y después que terminó Pablo se acercaron a Pablo y le dijeron tú podrías mañana venir y seguir hablando de esta pura amén 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 entonces para donde va la cosa amén 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 y el versículo 39 dice así en el libro de los hechos de los otros y que de todo aquello está dando la explicación decía yo no dice y que de todo aquello de que la ley de Moisés no pudiste y ser justificado en él es justificado todo aquel que cree aleluya hablando de Jesús no pudieron ser justificados por la ley pero todo ese ahora el que cree en Cristo puede ser buscado aleluya para el que cree para el que cree amén y termina diciéndoles algo que dice en Abacú capítulo 1 el versículo 5 amén y vamos a leerlo en el 40 dice mirad pues que no venga sobre vosotros los dichos en los profetas está leyendo y le dice que decía Abacú mirad menospreciadores de esto aleluya amén asómbrense de esto menospreciadores y desaparezcan de aquí porque aunque alguien hoy día les contase lo que yo voy a hacer un día no lo van a creer amén aleluya y cuando está citando esto Abacú lo está citando al pueblo de Israel pecador infiel fornicario adultero matanían dioses por todas partes hermano su característica fundamental era ser fornicario adultero infieles aleluya gloria al señor hermano aleguense entonces termina diciéndole ahí Abacú le dice menospreciadores de la obra de Dios ustedes menosprecian la obra de Dios en el siglo 21 en una iglesia hermosa preciosa dentro de la iglesia hay gente que menosprecia la obra de Dios tiene un desprecio mira soledadamente la obra de Dios le importa como decimos los chilenos un pepigo cierto avanza no avanza si se cae no se cae si levantan no le importa un menosprecio tremendo al igual que Israel aleluya se van a asombrar pero en el segundo le dice háganse un lado que para ustedes no es aleluya bendito sea el nombre del Señor le dice en realidad y ahora entonces el apóstol Pablo frente a que ellos habían leído la palabra de la ley y de los profetas y le habían dicho bueno que más que me voy a actuar pero no hay nada más que agregar está todo dicho esto de Dios frente a eso entonces el apóstol Pablo le explica el antiguo testamento pero que la única sabía que tenían los hombres era Jesucristo que rindieran su vida entregaran su vida a Cristo para que todo aquel que creyera en Él fuera verdaderamente salvo y luego condenara la ley a muerte amén amén pero ahí estaban los fariseos como fariseos que se calmó pero la mayoría esto no es de Dios que dentro de la iglesia haya descuación amén más modernizado por supuesto con el vocabulario cristiano claro amén me parece que aquí hay una tanda amén también hay que necesitarlo a mí ¿verdad? entonces el apóstol Pablo le dice a ellos no les haga hasta eso no vaya a ser que les suceda esto mismo que dijo a Bacú a esta nación ponle a suerte amén a Bacú hablándole a una generación perdida abacú hablándole a una generación que intentó cumplir la ley aleluya aleluya nos revisen un día un día de una hora más de lo que ustedes han visto que vieron la nube que vieron el mar abierto que vieron el mar que vieron la rola de la roca salía el agua que vieron cuántas veces lo libré del enemigo que vieron cómo le entregaba y vendía a los enemigos delante de ustedes que mi gracia sobre ustedes que mi altar estaba en medio de ustedes que con una columna de fuego nos seguía día y noche y toda esa maravilla no se parece en nada a la obra que yo voy a hacer más adelante para quedar asombrados de todos los que vieron más adelante gloria a Dios amén su nombre es ángel de Dios y si se las contaran ustedes ya tienen posguados y dicen no eso no es posible no lo creerían gloria al Señor todo poderoso amén y ahí le vimos un día en semejanza de cana y de pecado crucificado en la cruz con gozo y alegría aleluya venciendo a la muerte venciendo la ley del pecado venciendo al pueblo venciendo la gloria y 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 la gloria para darle una oportunidad de salvación amén amén el mundo se sugera se afirma de una u otra manera y ya los fariseos no fueron más sino que ahora llamarían a un pueblo de gentiles amén a un pueblo que no estuviera preocupado de la ley amén porque sabía porque sabía que su carne es débil un pueblo que lo menospreciaba el mundo que no valía nada dice la escritura para dar una tan grande salvación y ahora era levantado un nuevo referente mundial amén aleluya ya no era Israel los millones de israelitas ahora ahora se levantaba un remanente de toda lengua de todo pueblo de toda nación glorificando al rey de reyes al señor de señores porque en todo lugar en toda la tierra se adorará en nombre del señor ahora su iglesia la hermosa la preciosa que se levanta con la voz bendita la que tiene la palabra de Dios de salvación con el mundo aleluya pero esta ya no era carnal porque la carne es débil esta sería levantada con hombres con mujeres de fe lleno del Espíritu Santo de Dios como usted como usted como yo como mi hermano que viene llegando lleno del Espíritu Santo de Dios para confinar a Cristo nadie puede prohibir a Cristo si no le ha dado del Espíritu aleluya por eso los fariseos le dijeron a Pedro y a Juan no hablen más en ese nombre no podían decir no hablen más en Jesucristo porque no le era dado el Espíritu a Dios todo gloria a Dios todo poderoso que nos ha bendecido con bendiciones de salvación aleluya no te quedes atrás no te quedes atrás no te quedes no te quedes levanta iglesia levanta sus frutas y al morir del Espíritu Santo y allí viene tu respuesta aleluya aleluya como decía el San Luis alza de mis ojos aleluya una iglesia una iglesia que no es llevada por vientos de doctrinas carnales una iglesia fundamental en la roca aleluya no con un edificio de madera no con un edificio de heno no con un edificio de palitos de dos por dos una iglesia fundamental con materiales preciosos con oro refinado una iglesia firme y consistente esa resiste el fuego resiste la tormenta todo lo resiste todo lo resiste aleluya gloria a Dios sabe que las grandes victorias nuestras nunca han sido por las grandes capacidades nuestras así es ni las ayudas de nadie la grande victoria suya la grande victoria mía la grande victoria de la iglesia son las victorias de Jesucristo sobre nosotros de su Espíritu Santo lo que tiene usted dicho de alguna guerra no es suyo el Espíritu de Dios se lo ha dado el Señor le ha dado la vida le ha dado bienes aleluya para que nos enseñe a leer lo que no es suyo pero hoy día con pena vemos una iglesia a nivel planetario azotada por viento de doctrinas humanas haciendo cualquier cosa al menos lo que el Señor ordenó y mandó hay un éxodo de cristianos al mundo tan grande aleluya porque en ciertas iglesias ya no hay agua para beber ya no hay pan celestial están secos gloria a Dios no saben dónde van muchos siervos de Dios han perdido han perdido de beber de las aguas eternas han dejado de ser plantillos de Jehová y se han enrolado con el mundo con las pasiones del mundo con fornicaciones adulteos laxirias han destruido parte del cuerpo de Cristo aleluya el mal esido en las obras de la carne en las competencias con los hijos compitiendo con otros compitiendo con la riqueza compitiendo con el mundo para compro una iglesia más bonita como la que quede un beso tan grande con la iglesia de cristal para darse una bomba para darse un nombre para hacerse notar aleluya y Jesucristo cuando se glorifica el nombre del Señor y cuando se hace la obra del Señor se les refalan hermanos y viviendo hermanos como un hijo de los ricos pasan sus vacaciones donde los ricos no pueden ellos las pasan ahí hermanos tienen cuentas corrientes que aún los ricos no quieren y ahora quieren a merced de destrozar a las ovejas de Dios no darle agua no darle pan tranquilarlas completamente aleluya viene juicio de Dios sobre ellos aleluya gloria a Dios su edificio perderán porque su alma muchos de ellos serán salvos pero tienen que saber que dice que el Señor vendrá el aventador a la iglesia y aventará y limpiará la iglesia hermanos y la volverá a ser la hermosa la radiante esa iglesia llena de fe esa iglesia llena de fe esa iglesia que no se detiene esa iglesia que amanza esa iglesia que no ofrecisa que por el libro a las naciones esa iglesia que la conseja de esa vida Dios se está levantando aventando a la iglesia aleluya que su nombre sea glorificado muchos siempre de Dios vive por las obras de la ley en fornicaciones en adulterio aleluya empleo estos veleidades competencias el apóstol Pablo dijo el Señor no me llamó a competir con nadie aleluya porque Apolo hizo algo Pablo hizo esto se fue esto otro pero la renancia la cosecha no es de nosotros pero es del Señor y parece que esta generación de pastores o de siervos de Dios se le ha olvidado que la obra es del Espíritu de Dios que la obra es del Señor Amén 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 que ahora con la locura de la predicación va la gente se va convirtiendo vamos llevando un evangelio de salvación nos va esta palabra de Dios fluyendo sobre corazones que se arrepienten que buscan al Señor buscan su salvación por la locura de la palabra Amén Amén Gloria a Dios esta palabra de fe esta palabra del Espíritu aunque yo elabore la palabra más perfecta el mensaje los políticos el discurso aunque elabore un discurso más elegante a lo mejor a lo mejor estructurado que los discursos de los políticos no va a ganar a nadie hermano es la palabra de Dios la palabra sencilla la palabra de salvación la palabra que Jesús Cristo reina que Él puede hacerlo que la carne no pudo hacer nunca que si tú tienes confianza en Él si lo miras con fe si te acercas a Él Él tiene la solución para nuestras vidas a su debido tiempo traza la salva pero Él no es un fiel para dejarnos botados ni la de camino es lo que el hombre elige cuando entra en las competencias de la carne y se sale de la ley del Espíritu y cae en la ley de la carne nuevamente entonces el que iba corriendo de repente se detiene hermano iba en una carrera preciosa linda Dios lo iba levantando haciendo grandes obras pero de repente se detuvo allí hermano por causa de las obras de la ley por causa de la ley de la carne se detuvo y no pudo seguir corriendo vino la duda vino el complejo vino todas las cosas que han venido sobre miles y miles de siervos que hoy día andan deambulando en las calles un día destruyeron la carrera porque se exploraron en la ley de la carne y ahí quedaron a merced hermano y hasta ahí llegó la carrera y Dios tiene que levantar otros nuevos y otros venimos corriendo de atrás como predicábamos un tiempo y hay una multitud que está mirando como corremos aleluya no solo en el cielo aquí mismo yo veo como corre usted usted ve como corro yo aleluya y también veo como se detiene aleluya y veo muchas veces los frutos de la ley de la carne y no los frutos de la ley del espíritu envidia se los contiende hermano a veces no queremos tenderle la mano al hermano mío y lo desgotado y tirado en mi cuerpo perdido aleluya eso es más común de lo que uno piensa amén gloria a Dios amén cuando el rey de realidad el Señor nos llamó a más a los juntos pero no con el amor de la ley de la carne porque ese traicion es un impuesto hermano aleluya es con el amor de Cristo porque es todo amén amén Señor amén amén salvar al mundo por medio del amor de la carne es tremendo amén Señor hay que considerar lo que el Señor está hablando amén aleluya le decía a Bacú si yo les conté si viniera aquí les contara esto no le creía nada que le decían si esto es de mi reina lo que ustedes me hicieron de llevar como sacerdotes el reino a todo el mundo Cristo lo hará y levantará una iglesia amén yo quiero decirle que eso es una realidad a la nación que usted vaya hay iglesia del Señor amén amén bendito sea el nombre del Señor entonces hermano yo quiero decirle que esta es la obra de Dios amén primero te cuento ¿quién un bonino fue? amén de la pista hasta cuando caí amén te cae como un pelo en la muerte amén amén te meten en su casa que casó del sufrimiento de alguien que tenía una relación con Cristo y después ha salido que cayó en la obra de la carne un sufrimiento amén de padecer nunca amén amén esto es lo que estamos diciendo esta obra del Señor es para lo que el Señor nos muestra para hacer rellevarla adelante esta obra es para los que quieren hacer si el hecho de venir a la iglesia o en muy múltiples formas de venir religiosamente en apariencia de tanta manera tú puedes venir a la iglesia amén y ya es bueno que ven quizás Dios hay que pero eso no es la iglesia amén la iglesia es la que hacemos la obra de Dios amén para los que están dispuestos amén la carne es muy difícil llevar es una carga muy pesada para los que yo les pondré una maldita amén 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 yo digo ¿cuánto cuesta ser esta obra? ¿cuánto cuesta? para ellos solamente se necesitan gentiles llenos de definición amén 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 todo lo que se necesita amén y dejemos todos los formatos naturales hermanos yo creo que así la iglesia a todos que estamos aquí bueno usted lo que pasa es que el diablo le cuenta un cuento no estaría no no habría confesado a Jesucristo amén aleluya amén solo que no lo dejamos que es lo bien amén y ahí tenemos una tremenda fricción con nosotros amén 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 gloria a Dios entonces le digo yo vamos detrás de la obra viva no de obras muertas si hacemos esto en la carne van a ser obras muertas pero si esto es el Espíritu van a ser obras el resultado de esto es la dificultad en la ¿cuántos tesoros tienes para el izquierdo amén no vamos detrás de las obras muertas que Cristo venció nosotros vamos detrás de las obras vivas la del Espíritu de Dios amén seres iguales se lleno de voz que no es una carne venir a la Iglesia amén pero si podemos oír a alguien decir cuesta la arte amén usted tiene que ver que yo me voy en la carne amén como puede ser una carga estar en la Iglesia yo me he pensado como el puto hoy día me acordaba yo cuando me jodé cuando venía pasó soldaba la otra gorda amén me sentía me hacía tan bien pero a veces hay gente que no una novela de la teta cambia por un paseo por los amigos del mundo cambia por un si habrá algo más importante del que te salvó del que te libró de la muerte del pecado del que nos libra del asedio habrá algo que nos reemplace ahora no señor ya no me quedo con eso pero acá soy feliz no es así cuando amén entonces estos son los que caminan confiadamente no tienen dudas no cuestionan no andan viendo debajo del agua que caray me quedaron engañada amén 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 estos son los esforzados los valientes que dice el escriturio los que no se detienen si dice que si eres justo caerá si lo decimos fiel pero también si de veces por ser justo lo levantará por tener a jesucristo en su corazón lo levantará porque la justicia es por tener a cristo en nuestra vida amén no es porque yo sea un hombre ecuánime amén amén señor no es así los que oyen la palabra de Dios son los que adoran al señor en el espíritu los que tienen una alabanza viva despierta para Dios los que en su corazón hay una gratitud es el de iglesia amén amén la actitud del espíritu los que aman de verdad con corazón limpio transparente con el espíritu con el amor de Dios amén los que aman a Cristo por sobre todas las cosas amén esa es la iglesia del señor lo que no hace eso es paja moría y va a venir amén y aquí es donde hay que tener cuidado porque un día nos dice va voy a ir el 27 de junio amén dice que un día voy a ir a la verdad de la familia limpia la suerte amén 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 entonces esto que partíamos diciendo es una lucha frente a un vértice un té de diamante le decimos nuestra falsa llega un camino en que hay dos caminos será el de la izquierda señor quiero eso es una decisión diaria que nos sube por seguir en el mundo yo quiero decir que no tengo que ser pitonizo solamente decide la escritura dice que usted va a morirse en sus pecados amén tiene una necesidad de vivir en su vida entonces la iglesia no es el club de los cuatro de amigos de Cristo de las amigas de Cristo amén es la iglesia la que le puede dar a todo poder como la autoridad amén para sanar para predicar su palabra para llevar en el nombre de Jesús dice todo esto amén amén esto es para usted para mí en realidad reflexione una milésima de segundo que en realidad esto es para mí esto es lo que busqué tanto tiempo o esto es lo que yo deseaba esto es para mí la salvación tener a alguien que me guarde alguien que sea fiel que me llene de amor que me acabe mi vida amén amén encontramos una iglesia desviada en los caminos del Señor amén aleluya uniéndose con el comunismo amén haciendo obras de apóstatas van agloriándose sus cualidades aleluya amén la iglesia del siglo XXI está a mal placer pero hay una palabra de Dios que dice que en aquellos tiempos Él levantaría un remanente nuevo que creyera caminar por la ley de la fe no por la ley de la carne amén cuando la gente sea decepcionable Dios tiene que levantar y morir amén amén aleluya no vaya a ser que esta iglesia caiga en esos errores amén que remanente amén amén defraudaría a Dios amén 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 háblame Señor amén Señor déjame las palabras nuestras amén Señor que nos entusieron Señor amén déjame las palabras nuestras Señor que más tengo que hacer amén ¿me entiendes? no es el que humbroso si no ha hecho nada Dios Dios le ha llenado de cuantas cosas que me ha agarrado amén conozco iglesia y lo hemos dicho iglesia que compite en quien tiene el auto más lindo hermano mire la estupidez a los niveles que se llega de naturalidad de carne amén de las obras de la carne amén que es que es la casa más rechia como que si eso heredará el cielo amén como que si llevará eso para el cielo como un tesoro afinito nada si damos para un presilla desnudo llegamos y así vivimos vamos a ir a la presencia y nuestros tesoros no son carnales no son naturales no son obras muertas nuestros tesoros son la vida de los salvados de los que han salido de las llamas de los peces por la locura de la predicación amén usted vea tu valente nuevo y predica predica aquí en la casa en la quebrada y aquí en todas partes está predicando porque sabe que esa es su razón de ser no puede acallar la boca dice quien pueda acallar la boca después de haber visto tan grande esa razón tan grande misericordia tan grande amor amén no dice la escritura no se enreden los negocios de la carne aleluya caminen con la ley de los espíritus el espíritu significa la ley del espíritu de Cristo el espíritu de Jehová el espíritu de Dios el espíritu de Dios el espíritu amén eso lo que nos sabe que la iglesia es aquí amén amén los mayores conflictos de los santos como partían con gran carne amén todo el que nos pasa lo lejos amén 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 yo no sé para darle una respuesta pregúnteselo al Señor pregúnteselo al Señor si usted piensa que dice excedimos en los adjetivos pregúnteselo al Señor pregúnteselo con su palabra si usted piensa que si usted piensa que este mensaje fue elaborado para para usted particular yo quiero decirle con toda voluntad que sí es para la iglesia amén así que levanten sus manos que vamos a orar 30 segundos porque capaz que no tenemos dormido y luego vamos a adorar al Señor en esta libertad del Espíritu y si usted no está libre esta noche oye en este momento no hay momento más propicio más justo más adecuado más corto más exacto amén si usted quiere dejar pasar este momento lo debemos pero este es el día de salvaciones amén gracias palabras de salvación amén cierre sus ojos para que olemos no me mire a mí ni yo a usted gracias te doy esta noche padre glorifica a tu hijo en medio de la iglesia de su iglesia llena de su presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas para que andemos por la ley de Cristo del que venció del que venció a las tinieblas a la ley de la carne de la muerte aleluya si entre nosotros a veces miramos un poco para la carne llama la atención para mirarte a ti mi Cristo porque vamos como peregrinos en este mundo pero nosotros vamos mirando al cielo las obras del Espíritu no las obras de la carne Señor la vanagloria la arrogancia la altiveza que muchas veces se viste de niño de pequeño de grande Señor a veces se viste de oveja piadosa que no es nada más que arrogancia Señor altiveza Señor quizás pensamos que en la iglesia no me considera aleluya pero que importa eso si usted está considerado para salvar nuestras vidas para darnos todo lo que el pastor no puede dar porque los discípulos no pueden dar usted lo da porque suya es la obra el poder la autoridad el dominio yo te doy gracias esta noche en mi Cristo porque venció en la cruz y fue levantado al tercer día como primogénito venciendo a la muerte Señor mío para que todos los que estamos en Cristo Jesús seamos levantados juntamente con él con él con él para gozarnos en la presencia de nuestro Padre para heredar heredades eternas Señor muchas gracias por tan grande salvación que tú has traído Dios ayúdanos a llevar este mensaje que has necesitado al hambriento Aleluya el que no quiere justicia no se lea sin justicia Padre Santo Señor de la gloria esta noche mira la iglesia el remanente nuevo pequeño Señor levántanos por dándonos caminar por la senda de los putos por la senda antigua que palabra que se usa para hacer otras cosas Señor para hacer lo que ellos piensan lo que no piensan pero nosotros decimos ayúdanos a buscarlas correctamente para no equivocar para no errar mi Cristo Aleluya gracias por la salvación gracias mi Señor por la vida gracias por permitirme estar en tu iglesia gracias por accederme el paso Señor a permitirme pasar al reino de los ciegos gracias Señor no éramos merecedores de esto solo por su amor solo por su gracia solo por la fe Señor mío es que hoy estamos disfrutando de un tiempo precioso aunque en mi en mi defensa no haya Señor yo sé de dónde proviene Dios de dónde proviene mi sustento mi ayuda Señor mío aunque en este tiempo a lo mejor no tenga recursos económicos pero no me importa porque no vivo por eso Señor vivo por lo que tú has hecho en mi vida aleluya glorioso reino padre porque hay una iglesia detrás del dinero amando a mamón hay muchos líderes amando a mamón atesorando riquezas atesorando dólares señores puertas bancarias padre en si mismo haciendo alianzas con el pecado haciendo alianzas con los políticos para vender la iglesia para callar su iglesia para salvar la palabra de Dios juicio vendrá sobre ellos padre nos denunciamos este día y le decimos por medio de esta televisión corran por su vida entre tanto pueden ser salvadas arrepiéntanse arrepiéntanse de lo que están haciendo con la iglesia arrepiéntanse de los pactos que están haciendo arrepiéntanse de lo que están haciendo en este tiempo el aventador viene 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 aleluya corran de sal los pactos vuelvan a ser fieles al Señor vuelvan a ser como aquel día que fueron llamados aleluya no sean más adúlteros no sean más fornicados cornican con dioses cornican con políticos cornican con mentirosos Señor han vendido el evangelio padre que le prenden las ovejas Señor y las llevan al despideiro Señor y las tasquilas las engañan mi Cristo mi odio de la gloria aleluya son pueblos que tienen ovejas que no tienen pastor aleluya gracias para amos esta noche glorificate en medio de la iglesia Señor amén de los que has llamado a su cojido para esta otra tremenda grande hermosa aleluya no hay nada que tenga más poder que la iglesia sobre la paz Señor los hombres tienen su poder la iglesia tiene un poder que es de Dios los hombres tienen su sabiduría pero la iglesia tiene la sabiduría que proviene de Dios los hombres tienen su riqueza pero la iglesia tiene la riqueza en lo alto aleluya si Señor no andamos buscando amoríos con otros no andamos buscando alianzas entonces buscamos a los que son del Espíritu para unirnos en adoración el Espíritu Santo de Dios nos unirá gracias la iglesia no es un sitio así es es un lugar de intervención la iglesia no es un tema de chaya se vertina de globo de fiestangas dentro de la iglesia la iglesia es poder de Dios es la de Dios gracias Señor vamos esta noche alabe al Señor en una alabanza de corazón esta noche y si tiene que arrodillarse arrodíllese y si tiene que tenderse boca abajo hágalo y si tiene que saltar salte y si tiene que gritar grite aleluya el Espíritu de Dios permite distintas manifestaciones de su gloria y de su poder en la iglesia de Jesucristo Amén Aleluya Señor me has tirado de la muerte me has dado nueva vida me sacaste mi tristeza me seguiste de alegría me has tirado de la muerte me has dado nueva vida me sacaste mi tristeza me seguiste de alegría de alegría por tanto yo cantaré y cantaré Ven a la pared, gloria vía, Cristo y Señor. A ti cantaé, te alabaré, gloria vía. Salve, 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 salve. Te has tirado de la muerte, te has dado nueva vida. Te sacaste mi tristeza, te sentiste mi alegría. Oh, tanto yo cantañaré. A ti cantaé, te alabaré, gloria vía. Cristo, mi Señor, a ti cantaé. Te alabaré, gloria vía. ¿Cuánto siente en él en su corazón lo que te han declarado Jesús? ¿De verdad siente en él? ¿A cuánto le viniste en el Espíritu Santo de Dios? Que es así como dice el alabanza. ¿Cuáles que os alegría, gloria vía. ¡Gracias! 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 en el comunismo, en la mentira a que salgan de esos lugares y busquen el Espíritu de Dios para que el Espíritu Santo de Dios dirija su vida a donde tienen que ir anoche o se llama me digo a estos pastores esta noche que venden la iglesia a la hora de Dios a esos obispos, Durán en eso de la mesa ampliar en la palabra de Dios no se puede canjear no se puede cantar no se puede trastocar no se puede borrar porque dice su palabra que no podremos agregarle ni quitarle a un ratito este mensaje es cierto, es verdadero es eterno aleluya quiero decirle a más por Luis también Dios quiere que pueda llegar a sus oídos decirle la causa del pecado fue el apartarse de Dios hoy día nadie lo escucha así es Señor pero cuando alababa a Dios estaba el Espíritu de Dios en él el mundo entero Dios lo promovía como una de las una expresión nueva el Espíritu de Dios fluye hoy día y el séquito de hombres que él ha instruido en la aportasía no tiene nada más que hacer que arrepentirse contra sus corazones buscar al Espíritu Santo de Dios antes que se ataque arrepiéntanse en este tiempo en el tiempo de esa pasión llamo al remanente pequeño a las ovejas del Señor que no callen en estos tiempos porque viene el tiempo de catapostasía en el tiempo de gran desastre vienen tiempos horribles hermano iglesia del Señor difícil va a poder puede ser estar de pies en esos tiempos hermano que están llenos del Espíritu Santo de Dios las ovejas del Señor la iglesia del Señor sabrá estar hasta el último día hasta el día de la venida del Espíritu de su Señor amén que van a callar nada de la boca que van a cerrar nuestros templos que van a decirnos tantas cosas aleluya pero una cosa sabemos que cuando está el Espíritu de Dios no podemos callar la palabra del Señor aleluya no cerrarán los templos pero las calles serán nuestras amén no se van a lo mejor querrán poner impedimento en nuestras bocas pero queremos decirles la casa de los humildes la casa de los sencillos las casas de los necesitados estarán abiertas para oír la palabra del Señor aleluya me perseguirán a mí a lo mejor pero aquí hay 50 que seguirán este camino aleluya me perseguirán a los 50 pero hay uno que no podrá vencer Jesucristo el Señor el Dios de gloria el Dios de poder el que nos llamó un día para una buena obra y que le han traicionado y se han enamorado de Dios que es pagano aleluya y han sido infieles gloria a Dios Señor arrepiéntanse de sus pecados que la iglesia continuará aunque ellos quieran torcer su camino Dios tiene un remanente nuevo que no doblará sus rodillas ante los males ante los políticos ante los políticos ante los políticos ante los políticos y a todos aquellos que están apostas y a los llamados a regresar a los caminos del Señor a los que han equivocado su rumba regresar a los caminos del Señor palabra fiel es esta que Dios no puede ser burlado aleluya gloria al Señor todo poderoso ante reina gloria a su nombre gloria a ti Señor gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre saltado es el nombre del Señor y vendrá a nosotros y vendrá a nosotros y si vendrá a nosotros el Señor llevará a nosotros a la vida de su venida aleluya aleluya el poder del Señor aleluya Dios levantará Dios levantará a los profetas del siglo XXI esos profetas que fueron los acusados perseguidos robaron mandaron Dios levantará a los profetas para el testigo que está levantando en medio de su pueblo para hablar las verdades eternas aleluya 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 al final del tiempo el Señor enviará a sus dos testigos y dirán las últimas palabras del Señor y todo se sujetará a ese momento y oye tanto la iglesia es el remanente de Dios vamos a adorar al Señor solo en Jesús hay salvación solo en su sangre está el perdón solo en su espíritu hay vida fuerte en su virtud en su virtud solo en Jesús promocionamos a una voz que eres hijo de Dios en un espíritu en una fe en un sentir hoy decimos que eres rey y Señor todo el odio está solo en Jesús hay salvación solo en su sangre está el perdón en su espíritu solo en su espíritu de toda lengua pueblo y nación anunciaremos que Cristo es el Señor una bandera que será un solo hombre levantaremos unidos en un espíritu en un espíritu que será salvación Solo en su sangre está el pecado, solo en su espíritu hay vida nueva en su virtud. Solo en su sangre está el pecado, solo en su espíritu hay vida nueva en su virtud. Solo en Jesús hay salvación, solo en su sangre está el pecado. Solo en su espíritu hay vida nueva en su virtud. Solo en Jesús. Amén. Amén. En medio de tu pueblo que te busca y te adora, Padre, gracias te doy, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su palabra, hay poder en su Espíritu Santo, aleluya, nadie podrá luchar contra ello, en vano es pelear con Dios, contra Dios, no lo venceremos. Es mejor estar con Él, gracias Señor, váyase a su casa esta noche, meditando sobre lo que el Señor ha hablado. Amén.